El canciller López de Ayala Por lo tanto, si tomamos como medida las generaciones, los 15 años que señalaba Ortega y que ha mantenido Marías, sería que en dos generaciones posterior, no sólo a don Juan Manuel, sino a Juan Ruiz, también a Juan Ruiz, 30 años posterior, probablemente, o más de 30 años al nacimiento de uno u otro. Y don Juan Manuel, mucho más. Si, al hablar de don Juan Manuel, les tuve que situarlo en el ambiente de una sociedad que empezaba a descomponerse, que empezaba a sentirse movida, sacudida, por inquietudes nuevas, por la rebelión de la nobleza, etcétera, etcétera, todas aquellas cosas de que nos ocupamos, y veíamos que a pesar de esto, don Juan Manuel mantenía su creencia y daba su adquiescencia a la nivelación social, a la estratificación social en estados distintos. Pues bien, el canciller Pedro López Ayala vive en un periodo en que se inician hondas transformaciones en la vida y cultura, no sólo españolas, sino europeas. Ante su mirada, se ofrece el lastimoso espectáculo de una iglesia dividida por el cisma, rey disputada sin pastor cierto. En su juventud, conoce la época que se ha dado en llamar cautiverio de Aviñón, o, sencillamente, o comodidad de papas elegidos en Francia, o amigos de Francia, por estar en Aviñón y no luchando con las otras intrigas que podían venir en Roma. Pero esa salida de la residencia pontifical de Roma a Aviñón trae la reacción del pueblo y de las gentes de Italia, que en 1378 obligan a que los cardenales se reunan en Roma y nombran a un papa, que después los cardenales, en cuanto salen de Roma y vuelven a estar muy influidos por Aviñón, declaran nula la elección, nombran a otro, y se produce el espantoso cisma de Occidente, espantoso por lo que dura y por la sacudida que tuvo que representar para los cristianos de aquel tiempo. Dura desde 1378 a 1418, hasta el concilio de Constanza. 40 años de cisma, que no es poco. Pero presencia también en la Europa de entonces la guerra de los cien años, la guerra entre Suecia e Inglaterra era que aparece algo hasta entonces no visto, que el pueblo y gran parte de la nobleza francesa se nieguen a aceptar a un monarca inglés heredero del trono con mayores derechos ordinásticos que el que elige los franceses. Al desaparecer la dinastía de los Capetos, Felipe de Valois tendría menos derechos de herencia que el rey de Inglaterra, pero el pueblo francés se pone al lado de Felipe de Valois y se entabla una guerra, que ya saben ustedes, dura años y años, siendo muchacho, 14 años, pero no pegó a Yala, ocurrió la batalla de Carcy, unos años más tarde, la de Poitiers, en que la tabanería francesa queda deshecha, de surgir el movimiento de ciudadanos del pueblo más pueblo y de labradores en el movimiento de la Yaquerí, una rebelión contra la nobleza. E incluso él mismo tomó parte en la guerra de los cien años, cuando enviado como embajador o algo semejante a la corte francesa, tomó, intervino, al lado del rey francés, de no sé si Carlos V o Carlos VI, en alguna de las batagüas más notables de entonces. Por otra parte, la vida de Ayala se encuentra desde que tiene 18 años con el terrible reinado de Pedro I, el rey insensato, el rey impulsivo, ferozmente impulsivo a veces, que lucha con una nobleza cada vez más difícil de domar y que lucha con sus hermanos, es decir, sus hermanos bastardos, Enrique de Tastámara, Don Fadrique, el maestro de Santiago, Don Tello, etcétera, etcétera. Y no sólo esto, esta contienda entre la nobleza y el rey que termina con guerras sangrientas. Pedro López de Ayala había pasado sus años juveniles en Aviñón, probablemente por influencia de un tío suyo que llegó a ser cardenal, Don Pedro Gómez Barroso, pero había dejado la clerecía, probablemente también al morir este tío suyo en mil trescientos cuarenta y tantos, y entra en la corte y sirvió a Pedro el cruel hasta el momento en que Don Pedro tuvo que huir, cuando parecía todo perdido, él se pasa al bando de Enrique de Tastámara. Se ha hablado mucho del machiavelismo de Ayala, que pudo ser muy favorecido por las gentes del otro bando, pero hay también un horror de Ayala frente a las barbaridades, a los crímenes de Pedro el cruel, ante la crueldad de Pedro el cruel. Pero no sólo ve este, estos, estas hecatombes que ocurren en Europa por las guerras de los, de unos estados y de otros, o de unos bandos contra otros dentro de una nación, hay un hecho que divide en dos casi por la mitad el siglo XIV, la peste espantosa de 1348, esa peste que duraba todavía cuando el sitio de Algeciras por Alfonso Xenio y que causó la muerte de Alfonso. Y la que causa la muerte de Laura, la amada de Petrarca, la que da lugar a que los jóvenes florentinos de uno y otro sexo que quieren huir del peligro de la ciudad se reúnan en el campo y se entretengan en contar los cuentos que nos cuenta Boccaccio. eso de Camerón. Pero en Europa empiezan a atribuir a los judíos la peste. Esta peste procede del envenenamiento de las aguas hecho por judíos y empiezan las matanzas de judíos en Alemania en Francia en Flandes en Inglaterra y cuando en 1366 don Enrique de Trastámara con las compañías blancas mandadas por el francés del Tram de Guiscan entran en España y toman la ciudad de Nájera la aljama de Nájera es saqueada y hay el primer la primera matanza de judíos que Ayala censura en su crónica y unos años más tarde en 1391 un arcediano fanático de Écija lanza a las gentes populares en Sevilla al asalto de las de la aljama y empiezan las matanzas de judíos en Sevilla y se propagan por toda España por toda la península y con esas matanzas viene la conversión en masa de judíos conversión en muchos casos no sincera sino obligada por el temor y se crea una nueva un nuevo estado o semicasta en la sociedad que es el de los cristianos nuevos todo esto empieza a ocurrir o ocurre del todo en tiempo de Ayala lo de los cristianos nuevos empieza a ocurrir entonces las matanzas ocurren durante la vida de Ayala mientras tanto mientras tanto al lado de eso se desarrolla la vida caballeresca aumentan la riqueza y el lujo suntuario la voz de los representantes de las villas se deja oír en las cortes con creciente firmeza ese pueblo que unido a la nobleza a gran parte de la nobleza se niega en Francia a admitir como rey al rey de Inglaterra ese pueblo será el que frente a la nobleza portuguesa que en 1385 estaba al lado en gran parte del rey de Castilla se oponga a que Portugal se una a Castilla de nuevo que al tiempo que se van configurando los nuevos estados nacionales de Francia e Inglaterra el pequeño estado de Portugal es el que más acentuadamente cobra un valor nacional se impone impone la la voluntad de la tierra que dice que dice Ayala porque no sabe decir la voluntad del pueblo o la voluntad comunitaria la voluntad de la tierra este es el marco histórico en que vive Pedro López de Yala Pedro López de Yala entre los cargos que tiene cuando los Trastámara tras el fratricillo de Montiel llegan al trono es colmado de honores como tantos que se benefician de las mercedes enriqueñas y es desempeña altos cargos cargos de responsabilidad y será cronista cronista del rey Don Pedro y de sus sucesores Enrique II Juan I y Enrique III bueno he omitido una una cuestión que es importante pero López de Yala interviene en guerras efectivamente y en dos ocasiones es hecho prisionero en la batalla de Nájera en 1367 cae en poder de las tropas inglesas aliadas con Pedro I la guerra de los cien años tenía su reflejo en el apoyo de Francia a Don Enrique las compañías blancas y de otra parte el apoyo de Inglaterra a Don Pedro el príncipe negro está con las tropas de Don Pedro en la batalla de Nájera y la el canciller fue llevado prisionero a Bayonat años más tarde cuando la batalla de Aljubarrota es también apresado y como era ya un caballero distinguido y hombre de gran influencia en la corte los portugueses pensaron en que había que guardarlo bien porque el rescate sería el rescate exigido sería auto y estuvo en los castillos de Leiría y de Óbidos si alguno de ustedes ha estudiado por textos que digan que estuve en el castillo de Oviedes es una rata es Óbidos Leiría y Óbidos y estuvo incluso guardado en una jaula encerrado en una jaula para que no pudiera escapar uno de los manuscritos del rimado de Palacio nos dice que fue compuesto este poema por Pedro López de Ayala estando preso en Bayona de Inglaterra es que durante la guerra de los 100 años hubo un momento en que toda la costa occidental francesa y no solo la costa sino la gran extensión del occidente francés fue seguido a Inglaterra y solo más tarde recobrado por Carlos V de Francia primero y después al final de la guerra por el empuje dado a las armas francesas por Juan de Arco ahora bien no fue en en Bayona de Inglaterra en la Bayona de Francia donde se compuso el rimado el rimado se compuso después después de la batalla de Aljubarrota en el cautiverio durante el cautiverio y continuado después cuando ya estuvo en libertad el canciller había intentado frenar a Juan primero en sus pretensiones a la corona portuguesa no lo consiguió la impetuosidad del rey hizo que se produjese la guerra contra los portugueses sublevados y se perdiera vuelto a Castilla tiene que volver a aconsejar a Don Juan para evitar un disparate aún mayor el disparate consistía en que Don Juan para atraerse a los portugueses intentaba dividir el reino de Castilla partirlo en dos y dejar una parte del reino de Castilla y León y Galicia a los portugueses formar siendo el rey claro de esa parte de Castilla y Portugal y dejar otra parte de Castilla para su heredero consiguió en las cortes de Guadalajara de 1390 que se rechazase el proyecto real y desde entonces se retiraba a grandes temporadas a meditar en el convento de Dominicos de San Miguel del Monte o en otro monasterio muy protegido por él el de Quejana en Quejana había un retablo maravilloso de un pintor flamenco o inglés no recuerdo bien de el retablo de Ayala que se conserva hoy en el Fine Arts Museum de Chicago salió de España a principios de este siglo vendido sin trabas y allí está es un retablo espléndido donde está el canciller con toda su familia como los donantes y orantes y en la leyenda que hay en torno a esto se encuentra uno de los últimos ejemplos de diptongo yé en el diminutivo y ello que recuerdo porque dice capiella esta capiella fue fecha tal y el retablo en 1395 aparte del retrato del retablo de Quejana 1396 les he dicho 95 era 96 que hoy está en el museo de Chicago y de la estatua adyacente tenemos otro retrato que es no solo del cuerpo sino del alma del canciller hecho por Fernán Pérez de Guzmán sobrino suyo en las generaciones y semblanzas dice así fue este don Pedro López de Ayala alto de cuerpo y delgado y de buena persona de buena figura lo que no se dice que una persona un nombre apersonado es que es un nombre de de cuerpo recio o de gran presencia de buena persona hombre de gran discreción discreción y autoridad y de gran consejo de gran capacidad de aconsejar tenía el don de consejo así de paz como de guerra tanto para la política interior como para las batallas hubo gran lugar acerca de los reyes en cuyo tiempo fue es decir tuvo gran favor tuvo grandes cargos con los reyes a quienes en cuyo tiempo existió que se yendo mozo fue el inquisto del rey don pedro y después del rey don enrique segundo fue de su consejo y amado de él el rey don joan el rey don enrique sufillo hicieron de él gran dimensión y gran fianza fue de muy dulce condición y de buena conversación y de gran conciencia que temía mucho a dios amó mucho las ciencias diose mucho a los libros y historias tanto que como quiera que fuese asaz caballero era que tenía todas las virtudes y todas las y dominaba todo lo que hacía falta para ejercer la caballería tanto la guerra el cabalgar el cazar etc etc y a pesar de ser de gran discreción en el mundo pero naturalmente fue muy inclinado a las ciencias y con esto gran parte del tiempo ocupada en el leer e estudiar no en obras de derecho sino en filosofía e historias amó mucho mujeres más que a tan salio caballero como él se convenía la obra literaria de perro pedallara es fruto de una parte de la experiencia personal él ha ido viendo a los individuos hurgando en sus conciencias en sus móviles en sus conductas y al mismo tiempo ha visto las grandes catástrofes históricas que ocurren en su tiempo los grandes cambios en la sociedad todo esto le ha hecho reflexionar esta experiencia la llevará tanto a las crónicas como al rimado de palacio pero por otra parte ha leído mucho ha leído mucho no sólo de libros de religión libros religiosos sino también de historias él empieza la traducción de las décadas de Tito Livio él manda hacer una traducción de un libro de filosofía el de Consolazione Filosofia de Boesio manda traducir a Valerio Máximo en fin es uno de los que ponen de de los que inician la traducción de obras clásicas enteras no ya aprovechar fragmentos como en la general historia o en la historia de España de Alfonso el Sabio sino las décadas de Tito Livio enteras la parte que él tradujo o la obra de Valerio Máximo etcétera unas posiblemente del latín otras con ayudas de Tito Livio dice que como tenía muchos vocábulos escuros acudió también a la traducción de Versuille una traducción francesa muchos tales enciemplos en los libros leí he hecho muchos por los mis hoy los vi su experiencia no era muy favorable a creer en la bondad natural de los hombres ahora bien Ayala no perdió nunca la esperanza de que el hombre pueda superar sus debilidades pueda superar sus fallos tiene al lado de la condena para la sociedad que le rodea y para los vicios que hay en ella tiene también una idea de humanidad de clemencia el canciller cree posible el imperio de la paz paz de las almas y paz de los pueblos predica la caridad y la justicia compadece a los humildes víctimas de rapacidades y de desafueros él hace un cuadro de cómo se comportan los nobles realmente durísimo para el canciller tiene importancia la vida humana como veíamos en don Juan Manuel el juez dictada la sentencia no debe ser cruel en la ejecución con lágrimas y lloro de puro corazón bien la examine gran tiempo esa zona que matar así un hombre no es lluego de un piñón no es broma que valga un piñón si fallar en un punto porque puedan dar vida el buen alcalde el buen alcalde el buen juez luego en aquesto comida piense comedir pensar examine las posibilidades de salvar la vida del del reo nada esto constituye en sí una novedad todo cabe en el marco de la más pura ideología medieval si la sátira se deshiela gracias a la conmiseración y al sentido de la cremencia Ayala está lejos de concebir un humanitarismo basado en la idea optimista de la dignidad del hombre el renacimiento hablará de la dignidad del hombre bien y antes ha habido un tratado de dignitate hominis al lado de los tratados sobre la miseria del hombre pero su actitud obedece al mandato divino de que cada cual ame a su prójimo a su cristiano que es la expresión que emplea el canciller ahora bien rebasa los límites de la comunidad de religión y se convierte en tolerancia al condenar los asaltos matanzas y conversiones falsadas del judío en la crónica de Enrique III cuando cuenta lo que ocurrió en Sevilla y en otras partes dice en las ventes de los pueblos lo uno por tales predicaciones lo hay por voluntad de robar otros sí no habiendo miedo al rey por la edad pequeña que tenía Enrique III era muy niño cuando no tenía todavía la mayoría de edad cuando ocurren las matanzas por ende aconteció este mal según habíamos contado el texto primero que tenemos aquí es de la crónica del rey en Pedro vamos a ver algo he elegido dos fragmentos es decir elegí porque esto que tienen ustedes aquí es la fotocopia de una antología que allá por el año de 1943 terminaba una gramatiquilla histórica para los alumnos de cuarto año de bachillerato pues bien a eso se deben las notas de allá abajo y a veces si ven ustedes referencias a párrafos a los párrafos de esa gramatiquilla de 1943 el texto de la crónica está elegido vamos sigue el manuscrito que hay aquí en la biblioteca nacional un manuscrito del siglo XV como todos los de que se conservan de las crónicas de allá no se conservan nada menos que 19 imagínense ustedes la tarea para quien quiera hacer una edición crítica recientemente hace tres años ha aparecido en Madison en Wisconsin otra edición a base de otro manuscrito distinto del de la Academia de la Historia es la edición hecha por el matrimonio Wilkins gracias 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 he anotado aquí las variantes de la edición de según el manuscrito de la Academia de la Historia y la que tenemos aquí algunas de ellas las veremos al hacer el comentario de la crónica del rey don Pedro capítulo 17 décimo séptimo de como o dieciseiten diecisieteno porque entonces existía el comodísimo sufijo eno para los numerales de modo que podía ser octavo u ochino había seteno había onceeno etc etc de como el dicho Gutiér Fernández envió una carta al rey y le pesó le pesó al rey porque le dejaron hacer la tal carta este día este día estando el dicho Gutiér Fernández de Toledo preso en la posada del maestro de Santiago posada era la casa que le servía de albergue no una posada general sino las casas donde un señor tenía derecho de aposentarse o bien porque eran suyas o bien porque eran de un vasallo que tenía la obligación de recibirlo estando el dicho Gutiér Fernández de Toledo preso en la posada del maestro de Santiago el maestro de Santiago era don Fadrique el hermano bastardo de Pedro I que fue brutalmente asesinado en el Alcázar de Sevilla en presencia del rey que después de verlo matar se ponía a comer como si tal cosa y nos lo cuenta ya Dicho a los maestres de Santiago y de Alcántara y a Martín López que si les pudiese que quería enviar una carta al rey ellos dijeron que la fichiese y luego la fichó a hacer a un escribano la cual decía en sí señor yo Gutiér Fernández de Toledo beso las vuestras manos y me encomiendo en vuestra merced y me voy para otro señor mayor que no en vos señor bien sabe la vuestra merced como mi padre y mis hermanos y yo fuimos siempre del día que vos nacisteis desde el día en que vos nacisteis en la vuestra criazón y pasamos fartos males y sufrimos muchos miedos por vuestro sedicio en el tiempo que doña que doña leonor de guzmán la amante de alfonso onceno madre de los bastardos y dominante en el palacio hasta la muerte de alfonso onceno en el tiempo que doña leonor de guzmán había poder en el reino noten ustedes que en esta carta Gutiérrez Fernández tienen buen cuidado de no decir en el tiempo del rey vuestro padre sino en el tiempo de doña leonor de guzmán a quien el rey don pedro había había mandado matar al año o año y medio de estar en el trono o quizá antes hay algunas variantes curiosas en esto la parte de las alternancias entre dezía con e en la primera sílaba odizía que son frecuentes en el texto de la academia de la historia hay que es en lugar de beso vuestras manos y me encomiendo en vuestra merced el manuscrito de la academia de la historia dice beso vuestras manos y me despido de la vuestra merced y como eso hay multitud de variantes las variantes unas veces son de frase otras veces son sólo de palabra pero está la cantidad de variantes es monstruosa en la edición de madison han apuntado las variantes de los principales manuscritos y las páginas dedicadas a esto casi ocupan la mitad de lo que ocupa el texto mismo de la crónica y eso que las páginas dedicadas a las variantes están en letra de cuerpo mucho menor los Wilkins creen que el manuscrito de la academia de la historia el que ellos siguen tiene más arcaísmos que el otro en realidad los arcaísmos se reparten unas veces unos toman una palabra más arcaica otras veces otros ¿por qué? porque aún conservados en manuscritos del 15 no son los originales y además obedecen los manuscritos estos a una doble relación una más extensa más razonadora más detallista que es la que se llama vulgar y otra la que parece preferida la abreviada es cosa que se ha repetido en varias crónicas del siglo 14 lo que va a pasar al hacer la versión definitiva de la historia de un reinado se abrevia se poda en lugar de extenderse beso las vuestras manos era lo que tenía que hacer todo vasallo cuando saludaba a un señor o se despedía de él cuando saludaba a su señor se despedía de él me encomiendo en la vuestra merced en vuestra gracia en vuestro comedimiento merci francés viene de esto mismo y en vuestra merced como tratamiento viene también de ahí lo que pasa es que al principio es la merced de un superior como en este caso y después se hizo el tratamiento general de no confianza o te respeto y es el origen como saben ustedes de usted me voy para otro señor mayor que en un vos otro señor mayor que en un vos es lleva un que nos extraña pero que era muy corriente en las comparativas de entonces y aún hasta el siglo XVI recuerden en el romancero aquello de blanca soy señora mía más que no el rayo del sol ahí hay un cruce de dos construcciones sois más más blanca que el sol y el sol no es tan blanco como vos el cruce de las dos cosas da lugar a no es que sea cruce de las dos de las dos formulaciones sino cruce de las dos ideas en la mente del hablante lo que da lugar a que la construcción sea esta más mayor que non vos señor bien sabe vuestra merced como mi padre como es el interrogativo de el modo el interrogativo modal pero las cosas que ocurren ocurren de algún modo y el preguntar por el modo acaba de ser acaba por ser muchas veces equivalente del preguntar por el qué de lo ocurrido y cómo equivale en muchas ocasiones como aquí mismo a qué como mi padre variante que mi madre no sabemos hermanos y yo fuimos siempre desde el día que vos naciste ese desde el día que no ha sido aclaración mía es en realidad variante del otro manuscrito fuimos siempre estuvimos siempre en la vuestra criación la criación era el conjunto de los criados y también tenía el sentido de la crianza que se daba a los criados a los criados del señor que los alimentaba y los educaba pues bien en ese caso el término viejo criazón que está en el poema de Cid está en el texto de la biblioteca nacional y en cambio el que dan como más arcaito los Wilkins dice la crianza y donde aquí dice fartos allí emplea muchos ahí no sabríamos decidir cuál era más antiguo porque harto hoy nos parece un arcaísmo pero posiblemente seguramente es posterior en aparición a mucho que viene del latín hoy sí harto es literario o mexicano o de algún país de Hispanoamérica o de algún otro país de Hispanoamérica pero si no es esto un término literario pasamos hartos males y sufrimos muchos miedos etcétera etcétera bueno señor yo siempre vos serví pero creo que por vos decir algunas cosas los que cumplían a vuestro servicio me mandaste desmatar lo cual señor creo que lo fechistes sobra el lo al parecer lo cual señor creo que fechistes pero hay la reiteración aclaratoria con Anacoluto lo fechistes por cumplir vuestra voluntad la voluntad frecuentemente aparece opuesta a la razón la voluntad aparece como la la voluntad que se inclina a lo que no se a lo que no autoriza la razón las coplas contra los pecados mortales de Juan de Mena se llaman también de la razón contra la voluntad lo cual Dios vos perdone mas yo nunca vos lo mereci y ahora señor yo digo vos tanto al tiempo de la mi muerte porque este será el día del postre ver el consejo el día del postre consejo que Dios pueda dar que si vos non alzades el cuchillo e vos non excusasedes de facer tales muertes como estas que vos habedes perdido vuestro reino vuestro reino en la en el texto que les ofrezco a ustedes de la biblioteca nacional reino más latinizante en el texto de la academia de la historia eternel es vuestra persona en condición el otro manuscrito da el equivalente en peligro riesgo o peligro era se indicaba muchas veces por esta palabra condición e pido vos por merced que vos guardedes que lealmente fablo con vos que en tal hora esto que non sé sino decir verdad que no puedo sino decir verdad saber se empleaba mucho por poder bueno como en francés saber puede tener valor de poder sobre todo en frases negativas esta carta fue dada al rey e pesole mucho porque se la deixaron fazer vean ustedes como Ayala ha sabido o copiar o forjar el texto de una carta espléndida realmente espléndida y de un dramatismo enorme esto es uno de las cosas que hay en las crónicas de en las crónicas de Ayala el dramatismo intenso dramatismo bien que procede de los hechos Ayala me ha inventado que al Garcilaso de la vega privado amigo de Alfonso Onceno y amigo del rey en los primeros tiempos y mandado matar por el rey en Burgos cuando se iban a celebrar unas corridas de toros el cadáver de ese Garcilaso de la vega quedase en la plaza y los toros saltasen por encima de él esto es un detalle que él pone intencionalmente sabiendo el efecto pero que responde a una realidad espantosa como era la violencia de Pedro I en general la violencia reinante en todo el siglo XIV vamos a ver ahora otro cuadro dramático de la crónica del rey don Pedro algo ocurrido un año después la carta de Gutiérrez Fernández tiene que corresponder a 1361 esto corresponde al año doceno empezó a reinar en 1350 pues será de 1361 62 de cómo fue muerta la reina o reina en Juan Ruiz la acentuación era reina virgen del cielo reina y del mundo melezina dice una de las coplas dirigidas a la virgen conservando el acento latino de reina todavía Juan de Mina medía uno de sus versos donde casi la voz de arte mayor no muchas reinas de Grecia se falla que limpios hubiesen guardado sus lechos no pocas reinas pero ya hay ocasiones en que se encuentra escandido reina no reina probablemente debemos de leer reina en Pedro López de Yara después que el rey don Pedro hubo fecha su paz con el rey de Aragón hubo fecha porque el participio concordaba con el objeto sobre todo si el objeto había sido el objeto directo había sido previamente mencionado ahora bien muchas veces cuando no ocurría esto cuando el participio precedía al objeto directo como es este caso pues bien el otro manuscrito el bueno el otro manuscrito que tenemos en cuenta de los 19 el de la edición de los Wilkins da fecho y esto nos muestra la duplicidad que ya se encontraba en el cantar de Miozil y que dura hasta fines del siglo XV y aún algunos ejemplos a principios del XVI los cambios lingüísticos sean de fonética sean de sintaxis no son no son repentinos el decaísmo de hoy pienso de que estás equivocado eso que invade el coloquio vulgar y que invade también a nuestros a nuestros locutores de la radio y a nuestros políticos en fin pues esto se encuentra en Calderón atestiguado en Calderón y posiblemente haya ejemplos anteriores esta duplicidad fecho fecha participio concordante o participio no concordante en dos manuscritos de la misma época nos da la coexistencia de normas que es típica de la evolución lingüística y que fue una de las cosas en que más hincapié puso menem despidal en sus orígenes en español después que el rey don pedro hubo fecha su paz con el rey de Aragón según habemos dicho según dicho habemos bien partió de deza y fue para Sevilla en el siglo XIII la prosa Alfonsín no encontraríamos para sino pora para se va extendiendo a lo largo del siglo XIV por ejemplo con algún ejemplo anterior partió de deza y fue para Sevilla y en ese tiempo estaba presa la reina doña Blanca de Borbón su mujer en Medina Sidonia el otro manuscrito dice Medina Sidonia con ese es un principio de ceseo en 1419 aparece el primer testimonio que tenemos de la confusión andaluza de esos y setas diezmo escrito con una S alta indubitable y diez escrito con una S alta indubitable en un documento de Sanlúcar no sé si de Barrameda o de Sanlúcar la mayor de Sanlúcar pero en fin de la costa occidental de de la Andalucía occidental de la Andalucía al oeste de Sevilla o o ya en Huelva y tenía la presa Íñigo Ortiz de Estúñiga que detzían de las cuevas que tenía este apodo a quien el rey la mandara guardar había mandado que la guardase y mandó el rey a un hombre que detzían Alfonso Gómez de Orueña el otro manuscrito dice Martínez Uruña Orueña es el origen de Ureña por esa reducción tardía de diptongo Ue que se da en Noronia Norueña Noreña hoy al lado de Oviedo tienen estudios Noreña antes Norueña frente frente etc es una reducción ya digo que va ocurriendo a lo largo de los siglos 14 y 15 pero sobre todo ya desaparece a fines del 15 por la simplificación completa en general yo no sé decirles a ustedes si este personaje se llama Martínez de Orueña o Gómez de Orueña repiten la la divergencia otros pasajes como después veremos que era criado de maestre Pablo de Perosa físico y contador mayor probablemente judío cuando es físico médico del rey y contador eran dos oficios que eran propios de judíos sería un judío converso seguramente y en fin los físicos sabían mucho para conservar la vida pero también podían servir para propinar procedimientos o medicinas para acabar con la vida emandorre a un hombre que decía Alfonso Gómez de Orueña que era criado de maestre Pablo de Perosa físico y contador mayor del rey que diese hierbas a la reina para con que muriese ese para está en el manuscrito de la academia de la historia no aquí darle hierbas darle un veneno para que muriese y fue a Medina el dicho Alfonso Gómez y habló por mandado del rey con Íñigo Ortiz el alcaide del castillo donde estaba presa doña Blanca e díxole por mandado del rey con Íñigo Ortiz como venía a matar a la reina e Íñigo Ortiz fuese luego para el rey e díxole que él nunca sería en tal consello en tal trama en tal maquinación en tal conjura recuerden ustedes que los infantes de Carrion cuando deciden tomar venganza de la afrenta del león y de las burlas en sus infelices mujeres tan mal se aconsellaron infantes de Carrion se pusieron de acuerdo en lo que habían de hacer para tomar esa vil venganza y Ortiz no quiere no estaría en tal consello más que el rey la mandase quitar de su poder a la dicha señora reina e que entonces fuese lo que la sumerces hiciese lo que la sumerces fuese hiciese lo que le día la gana lo que fuera su voluntad que a ella era su señora en consentirla matar mientras él tuviese la guardia de ella faría en ello traición hay párrafos de estos que no son absolutamente necesarios al sentido que están podados en el otro texto que parece pertenecer a la crónica abreviada más que a la vulgar el rey don pedro fue muy sañudo contra la cintura de la cintura de la cintura